¡Hola! Bienvenidos a Viking Day. Mi nombre es Ayisha y... Mi nombre es mis pastelitos. Estamos en la cocina de pastelitos en Culiacán, de la noche señor. Y vamos a grabar... a jugar. Y vamos a grabar un reto padrísimo. Vamos a tener seis donas y lo que vamos a hacer es que van a haber dos ingredientes que ni tú ni yo vamos a saber que tienen los ingredientes. Y como acá mi corazón, pues la asquerosa pues va a estar buenísima. Así que estás listo, Gris. No. Vamos a probar seis bolas. Ok. Y le tenemos que tirar los dos ingredientes y va a ser una competencia a ver quién gana para tirarle los dos. Ok. ¿Hagamos esto? Sí. ¡Hagámoslo! La cosa es probarla. No puedo. Hay veces que no puedo, pero puedo detectar que solamente con la celda así chuparle o algo. Intenté ponérmela y se me regresó toda la comida. Sí, sí, pero por lo que te digo que... Muy bien, amigos, ya tenemos los ojitos tapados, ya estamos bien nerviosos, no estamos nada listas y preparadas para este momento. ¿Hashtag? No estoy lista. ¿Hashtag? Nunca voy a estar listo. Cha, 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 cha. Ahí están. Ok, entonces lo que nos comentaron ahora es que una parte tiene una que agua, toque agua, toque agua. Que una parte tiene agua y la otra, otra. Y alguien ya está comiendo, ¿eh? ¿Ya? 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 Ahí mueren esas, sí mueren esas y me da mucho asco, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡La mostaza! ¡Dios, ¿eh qué? Ah, sí. ¡Es mostaza! ¡Ay, mira, ya! Sí, lo supiste. ¡Garillosa! A ver la otra. ¿Choco Krispies? Esto es pura dona. ¿No es Choco Krispies la otra? No. ¿Springles? No. ¿Qué es? No sé. ¿Sal? No. ¿Sal de ajo? Tampoco. Está rico. Ajá. ¿Qué es, Aurora? A ver, última. Piénsame bien. ¿Azúcar? No. ¿Qué es tú? Oblea. No sé. ¿Qué? Papel. Chupa la mostaza. Es ajo folio. ¿Qué es? Voy a poner sushi. A ver si le quieren poner ajo folio a sus zonas arriba. Mostaza no está bien. Ok, entonces, llevas un punto. ¿Qué sigue? Uy, me estoy tan mangro. Ok, ahora sí, Kris. Segunda dona. ¿Estás lista? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya que no te la coliquen. ¿Pero tienes que decir? Sí, por eso ya, ¿o qué? Sí, ya lo tienes. Ah, ya. Ok, me la voy a comer ya, eh. Espérate, no. Una, dos, tres, ya. Ay, esto es ator. Eh, M&M's. No, los de menta. Chocometa. Chocometa. ¿Eso sí? Ok, la tenía, la tenía. Ah, sí. ¡Marvin! ¡Andú! ¡Me cago! No. Carne, carne, carne. Mochaca. ¿Mochaca? No. Es carne Carne desasada De cebrada De puerco En salsa roja Neto, es eso Carne de puerco Con chinita Ay, Karina, que todo bello Esa es la tercer dona Y aquí tenemos dos Están separadas Ya estoy lista, ya estoy comiendo Ay, está picoso Pimienta ¿Qué es esto? Tiene pimienta ¿Es un ojo o qué? ¿Qué es un ojo? Ojo de pescado ¿Pimienta y el otro? ¿Esta es? ¿Esta es? ¿Ate? No ¿Qué es? No sé, ni o qué es Esa, te sabía ¿Es lo que le ponen arriba? ¿Es lo que le ponen arriba? ¿Lo arroz de reyes? Ajá, sí Sí, pero no es así ¿Eh? Ah, membrillo No Bueno, aparte No Mermelada dura Tampoco ¿Qué es esto, Aurora? ¿Qué le gustó a la derecha? Voy a ir a buscar más arriba El arroz de reyes No, si la tina no ve No, es de mexicano Le supo la pimienta De Raja Reyes No No, pero sí es duro Jamoncillo ¡Ah! Sí es jamoncillo Es como de leche ¿Verdad? O sea, no Ay, la pimienta Yo también tengo que morir la pimienta ahorita Hazle Es higo Ah Ah No, 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 no Es higo deshidratado Yo no lo ubico Ay, ahora la Ok, amigos, ahorita vamos todos ¿Qué? Pero es que ahora está bien enojado Muérdela Muérdela De ese lado que vas a agarrar Ese Ese Vean Chifo 3 Chifo 3 Chalfa 3 Ese ¡Mole! 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 ¿Dese que punto para las dos? Sí, 3, 3 A ver Ahora la otra dónde está ¿La otra dónde está? Sí, muérdela ¿La otra dónde está? ¿El otro lado? ¡Mole! ¿Eh? 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 ¿Platero? Sí Sí, pues ya con el gol Llega ya Ya está buena Ok, amigos Ahorita damos 4, 3 Y nos faltan 2 dólares Ajá ¿Ya estás comiendo? Ya, sí estoy comiendo La otra A ver ¿Cuál estás comiendo? ¿Es el lado que tú llevaste? ¡Mole del lado! ¡No! ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Guacamaya! ¡Guacamaya! ¡Uy! Está bien rico ¿Chocolate? No ¿Eh? ¿Qué? No ¿Sal? No No, pues al glaseado de dona Sal de ajo No Está salado algo aquí adentro de mi boca ¿Norce y sal? No Oye, pero se pone tu pura dona No, la verdad no sé ¿Es un polvo? No ¿Vaililla? No ¿El chocolate? ¿Cajeta? 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 ¿Era cajeta? Sí Ah, ¿cajeta? ¿Cajeta en buena? Sí Esa es la verdad El chocolate, todo lo bueno La cajeta, el chocolate, la hermelada Ok, amigos Esa es la última dona Y vamos a... Vamos 5-4 en la gris va ganando Y esta dona va a ser la que va... ¿Cajeta? Ya 1, 2, 3 Sí, racha Sal de ajo Sí, sal de ajo Y sal de ajo Pica mucho Está muy fuerte Le encanta con estas bolas Piedras Los sprinkles No Está muy nula ¿Por qué está tan nula? Ey, se me van a quebrar los hieles ¿Qué es esto? Es de venta Yo chupo hasta lindas De venta Ya, 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 ya No sé, es que esos botes esos así, clic, clic, chic, chic ¿Cómo? ¿Cómo se llama los gatos esto? Los gatos es... Es gatos, es gatos Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac... Y bueno, amigos, ¿qué tal? Ya me siento bien porque ya pasó Ya todo pasó ¡Me saben los gatos! Me cerramos con cajeta, con un poco de cochinita, un poco de guacamaya Con mole Y a con colí para finalizar Ay, no estuvo de verdad Es algo chistoso para que nosotros estén en casa con sus amigos Está muy chistoso No olviden ir al video que hicimos en el canal de Gris Cuéntales Vayan a mi canal porque ahí subimos un video donde en un carro tratamos de decorar un pastel de dos pisos Entonces nos fue Un mes más vayan para que vean cómo nos fue y vean a quién le quedó mejor ese pastel decorándolo en un carro Vayan a verlo que está súper chistoso Y muchas gracias a Gris por invitarme a su cocina que grabamos bien suave y nos vomitamos con todas las dos No, gracias por venir a mi cocina Los que no sepan, somos muy amigas En verdad estamos muy lejos, pero somos muy amigas desde lejos Y cada vez que nos vemos nos quedamos bien Y esto ha sido todo por el video, espero que lo hayan disfrutado muchísimo No olviden darle like Suscribirse al canal si no lo han hecho A picar la campanita aquí abajo para que les vaya pareciendo todas las veces que subo un nuevo video Bye